Mi parecer con relación a la ordenanza 24-2017 es que si el ministro realmente quiere establecer o cumplir, mejor dicho, con lo que manda la ley desde el año 1997, desde su promulgación, la ley 66-97, habla de cómo es el ascenso en la carrera docente y cómo cada cargo docente debe llegar por concurso. Igual que los maestros, también este tipo de posiciones tienen que ser por concurso pura y simple. Lo dice el estatuto del docente y también lo ha refrendado eso el pacto educativo que se firmó en el año 2014. A mí me parece que si el ministro quiere acabar con ese conflicto que se evidencia a todas luces, sencillamente tiene que eliminar, como bien tú lo decías al inicio cuando estabas introduciendo el tema, eliminar una figura que no existe en ninguna de las normativas en el sistema educativo. La figura de la terna no existe. Lo que tiene que hacer es hacer cumplir la ley, hacer cumplir el estatuto y hacer cumplir el pacto y llamar a concurso pura y simplemente. ¿Qué es lo que digo? ¿Qué es lo que digo? Cuando se hace un llamado a concurso pura y simple, como lo manda la normativa, lo primero es que todo el que reúna las condiciones tiene posibilidades de participar. Me parece que es la mejor manera de solucionar lo que está ocurriendo ahora, porque cuando se habla de ternas, estamos diciendo que tiene que intervenir la mano del ministro. Y entonces, si se cumple con el concurso pura y simplemente, solamente se va a tomar en consideración, como ocurre con los maestros, aquel docente que obtenga la mayor calificación. Y descartar, en este caso, al que tenga 25 años de experiencia en docencia, para que no pueda optar por una dirección, ¿no es en cierto modo desaprovechar la experiencia que pudiera tener ese docente? A mí me parece, en términos muy particulares, que es un tanto discriminatorio, y como bien tú lo acabas de decir, un docente, cuando ya adquiere estos años de 30 años y más, tiene toda la experiencia que amerita, porque recordemos que estos cargos no son para impartir docencia en un aula, estos cargos son para administrar, para gerentear el proceso educativo. Pero aprende durante el proceso, durante los años de experiencia, aprende mucho del manejo y de las estrategias ideales. La ordenanza tiene dos cosas que el ministerio tiene que corregir. Llamarlo a concurso pura y simple, sin ternas, y ese tema de los años que pienso que es discriminatorio, porque justamente, después de estos años, una persona está, entonces, en toda la condición de pasar, después que ha impartido docencia, y así entonces, a organizar y a gerentear el proceso educativo. Y sobre todo...